Hambre de amor Tú siempre tienes hambre de amor Como una obsesión No te bastan mis besos ardientes Mis dulces caricias, mi loca pasión Tú eres fuego que quemas la carne Cual llama que extingue el más puro amor Es tu pasión Un cruel martirio Es tu ambición Un caudal de traiciones Tú te burlas de todos los hombres Haciendo venganza de aquel que te amó Porque supo dejarte con tiempo Huyendo del vicio de tu hambre de amor Huyendo del vicio de tu hambre de amor Es tu pasión Un cruel martirio Es tu ambición Un caudal de traiciones Tú te burlas de todos los hombres Haciendo venganza de aquel que te amó Porque supo dejarte con tiempo Huyendo del vicio de tu hambre de amor Huyendo del vicio de tu hambre de amor Huyendo del vicio de tu hambre de amor Huecando en bits bol рисковé Huyendo del vicio de tu hambre de amor